Venezuela, información en directo a esta hora nos trasladamos a Belén en Brasil, allá nuestra enviada especial en Niangel nos trae información de interés. Hola, buenos días nuevamente, los saludo desde la sala de prensa instalada acá en el centro de convenciones El Hangar, ubicada en la ciudad de Belén de la República Federativa de Brasil. Vemos en las imágenes la llegada del presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien preside esta importante cita internacional, este encuentro de los ocho países amazónicos. Allí vemos las imágenes, llegó el presidente del país anfitrión, además también podemos comentarles que se encuentra presente nuestra vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez, que llegó la noche de ayer trayendo un plan elaborado por el presidente Nicolás Maduro Moros con acciones concretas e inmediatas para rescatar la selva amazónica. Precisamente lo indicaba anoche la vicepresidenta ejecutiva, es necesario sumar esfuerzos para erradicar la minería ilegal, la deforestación. Vemos entonces las imágenes, ya se encuentran las delegaciones instaladas en este momento en el Salón de la Amazonía, donde se prevé en breves minutos el encuentro, las discusiones y también las evaluaciones. Y además un memorándum previo, un memorándum que van a discutir las distintas delegaciones de los ocho países amazónicos, con acciones concretas que den resultados importantes en la cumbre de la Amazonía. Reiteramos la información, nos encontramos en la ciudad de Belén y precisamente se ubica esta cita internacional acá en este espacio porque se está dando un plan de bioeconomía sumamente importante para el pulmón vegetal, además un plan de reforestación, un plan además que permita erradicar la deforestación, leyes sobre el cambio climático y además un plan que proteja la Amazonía. Por eso se escoge esta sede Belén acá en la República Federativa de Brasil, a pesar de que la ciudad de Manaus es una de las más importantes y que además integra una gran biodiversidad, además una gran parte de la Amazonía. Reiteramos la información, nos encontramos precisamente acá en la sala de prensa, ya se encuentran las delegaciones instaladas acá, van a recibir las distintas propuestas. Recordemos además que se hizo una cumbre preparatoria. Vamos a escuchar en este momento lo que se celebra acá de manos del presidente Lula da Silva. Esperemos un poco más a que los miembros de la prensa ocupen su sitio para poder empezar. Allí vemos entonces las imágenes del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien participa en una reunión privada con las distintas delegaciones. Se encuentra la delegación de Perú, Bolivia, Ecuador, Surinam, también Guyana. Se encuentra presente Colombia para discutir los distintos planteamientos y salvar de manera inmediata la Amazonía, que no solamente es un pulmón vegetal, sino que también abarca a más de 50 millones de habitantes. Por eso se van a atender también distintas áreas como la agroalimentaria, el área de salud, el área de la educación y atender los pueblos indígenas que están concentrados en el pulmón vegetal. Podemos informar también que Venezuela se encuentra acá presente trayendo un plan. Recordemos que Venezuela también ha estado trabajando en estos temas para la protección de la Amazonía. De acuerdo con información del ministro Josué Lorca en la cumbre de Leticia, celebrada el pasado mes de julio en Colombia, él decía Venezuela se encuentra protegida, el tema de la biodiversidad, una gran parte de la biodiversidad se encuentra protegida en el caso de nuestro país. También están realizando un plan para el rescate de los suelos, esto en alianza con los pueblos ancestrales, con el conocimiento de los pueblos indígenas quienes habitan allí y pues se encuentran padeciendo la realidad en el pulmón vegetal. También el presidente Nicolás Maduro Moros denunciaba que se pretende intentar o colonizar la Amazonía con tropas desde Estados Unidos para apropiarse de las riquezas de la biodiversidad. Precisamente lo denunciaba, llamó a unir los esfuerzos desde las distintas instituciones suramericanas. Decía él también que es importante revitalizar la agenda de la Amazonía. Lo decía además, es importante institucionalizar el observatorio regional que atenderá también y podrá evitar incidentes como sequías, inundaciones, lluvias, además de todas las crisis climáticas y todo el cambio climático que ha enfrentado no solo nuestro país, sino también el mundo. Cuando lo denunciaba el jefe de Estado, no frenar la deforestación es prácticamente un suicidio. Así que vamos a unir esfuerzos. Las instituciones de afuera que se intenten o quieran apoyar pueden hacerlo desde la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y aportar también todas sus ideas, todas sus sugerencias para rescatar la Amazonía. En la cumbre también de Leticia participaron los distintos ministros de Ambiente. Ellos prepararon allá o prepararon desde Colombia un documento para entregarlo a los jefes de Estado, discutirlo y finalmente dar lectura a ese comunicado, a ese acuerdo que será leído, esperemos, o se tiene previsto que sea el día de mañana. Vamos entonces a poner un video para explicar lo que es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y darle contexto a lo que se pide y a lo que se va a discutir acá en esta cumbre de la Amazonía. Con una visión de cooperación sur-sur desde su creación, la OTCA tiene como objetivo ecoacciones, referencias a la preservación, protección, conservación y aprovechamiento sustentable del bosque, la biodiversidad y los recursos hídricos de la Amazonía. Hoy, la OTCA es una herramienta que, en lugar de aislarnos, tiene la capacidad de proyectarnos hacia el centro del desafío más importante de nuestro país, el cambio climático. Reúne a ocho países, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela y cubre una amplia gama de temas, incluidos los pueblos indígenas, la salud, el turismo, la infraestructura, el transporte y su correlación con el medio ambiente. A lo largo de todos estos años, la OTCA no ha recibido la atención que merece y la cumbre de Belén será... La organización del Tratado de Cooperación Amazónica, lo que se estará discutiendo acá desde el centro de convenciones, el hangar, los principios que son necesarios para rescatar por los ocho países amazónicos, ha sido también uno de los planteamientos, recordemos, del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde Echar el Chey en Egipto, el pasado mes de noviembre, donde pedía esta cumbre de manera urgente para atacar los distintos flagelos que allí se presentan. Es necesario, decía el presidente Nicolás Maduro Moros, en aquella oportunidad, limpiar el Amazonas de la minería ilegal, atacar o tener como meta cero la minería ilegal, la deforestación, recuperar además los suelos a través de la reforestación. Ya Venezuela, lo comentábamos, tiene un plan y como meta la siembra de 10 millones de árboles plantados. Es la meta por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y también apoyados con el poder divino, lo decía el jefe de Estado, con el poder ancestral y los conocimientos de los pueblos indígenas. En este momento interviene el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Decía él también que se continúa, que este sería una cita histórica para unir los esfuerzos de la cooperación suramericana. Es necesario atacar estos flagelos de manera urgente. No atacar esto, pues sería un suicidio. Esto también lo conversaban los presidentes de Surinam, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la COP27. Acá en esta ciudad también se estará celebrando la COP28. Y esta, precisamente, esta cumbre servirá para sumar esfuerzos y continuar batallando todos los flagelos y todas las irregularidades de la Amazonía. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto y por lo pronto despedimos. Adelante. En donde viven casi 30 mil personas aquí en Belén. Y se realizará durante este más. Además de las penarias, habrá centenares de eventos organizados por la sociedad civil para debatir sobre la región y el bioma en toda su complejidad. Vamos a invitar a que todos los oigan con mucha atención. Aprovecho para agradecer al compañero Petro y al gobierno colombiano por haber promovido la reunión científica sobre la Amazonía al inicio de este mes, que trajo contribuciones muy importantes para esta cumbre en Belén. Todos esos aportes estarán en la declaración de Belén. Estarán dentro de ocho países que proponen un ambicioso conjunto de acciones para la región. Queridos amigos y amigas, me gustaría proponer ahora algún tipo de organización para que funcione nuestro evento. Primero, vamos a oír las palabras de nuestro querido gobernador del estilo del Sao de Pará, el hermano Barballo. La secretaria general de TCA, que tendrá 10 minutos para informarnos sobre la situación actual de la organización. Después, tendremos seis intervenciones de los líderes sociales de la sociedad civil, de cinco minutos cada una, que corresponde a la plenaria y a la realidad del ámbito de la Amazonía. Plenaria 3. Pablo Salomón. ¿Cómo pensar la Amazonía para el futuro a partir de la ciencia, la tecnología e innovación y la investigación académica y la tradición energética? Después, tendremos a Manuela Salomé, de la Fuente de Ecuador. La participación y la protección del territorio y los activistas de la sociedad civil y de los pueblos de la selva. Y las aguas en un desarrollo sustentable de la Amazonía. Eliminación del trabajo esclavo en el territorio. La plenaria 4. 6, perdón. Slip Matas. De Venezuela. La Amazonía Negra. La plenaria 4. El señor Chaparro, de Colombia. Cambio del clima, agroecología y la sociedad económica de Amazonía. Manejos sustentables de los nuevos modelos de producción para el desarrollo regional. En la plenaria 2. Pablo Nerí, de Brasil, salud, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en la región amazónica. Y las fuerzas emergenciales. La plenaria 5. Poya Machirelli, de Brasil. Los pueblos indígenas de la Amazonía. Un nuevo proyecto inclusivo para la región. Y después, los representantes de 6 plenarias hablen. Ustedes vieron que no están en orden aquí. Yo dije 1, 7, después 8, después 2. Entonces, tendremos las palabras del presidente del Parlamento Amazónico. El senador Tradi, durante 5 minutos después, el alcalde de Belén tendrá 5 minutos para hablar como representante de la coalición de las autoridades democráticas amazónicas. Y cerraremos esta primera parte de la cumbre. Sucederá con el ministro Marcio Marcelo. Después haremos un intervalo para tomar la foto oficial y continuaremos con la reunión solo con los países miembros de la TCA. Retomaremos los trabajos con la presentación de 5 minutos del ministro exterior del país, el señor Mauro Viera. Sobre el resultado y los seguimientos ministeriales del 7 de agosto. Después, cada jefe de Estado tendrá 20 minutos para hacer sus consideraciones. El orden de esas consideraciones será Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Guyana y Venezuela. Los cancilleres de Ecuador y de Surinam tendrán 10 minutos cada uno. Después de esas intervenciones, suspenderemos los trabajos para almorzar aquí mismo en las dependencias del centro de convenciones. Si todo el mundo está de acuerdo, les agradezco mucho su atención. Y entonces vamos a oír a nuestro querido gobernador del Estado de Pará. Excelentísimo señor presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva, señora primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva, excelentísimos señores y señoras jefes de Estado y de gobierno, excelentísima señora secretaria general de la OTCA, excelentísimos señores y señoras parlamentarios, excelentísimos señores y señoras, ministras y ministros, excelentísimos señores y señores integrantes del Poder Judicial, excelentísimos señores y señoras gobernadoras y gobernadores de estados y provincias, excelentísimos señores y señores, excelentísimos señores y señores representantes de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, la prensa, señoras y señores, en nombre del pueblo de Pará, de la primera dama del Estado de Pará, y en mi propio nombre, es un honor y un privilegio darle la bienvenida a Belén en este día histórico para nuestro Estado y para toda Amazonia. La realización de la conferencia de cumbres que se inaugura ahora es el empeño de todos aquellos que han dedicado sus vidas a la preservación de esta vasta y risca región de América del Sur. Esa trayectoria ha sido marcada por desafíos, vicisitudes, frustraciones y muchas victorias. El hecho de estar aquí reunidos por la iniciativa del presidente Lula es el testimonio de la importancia política, social, ambiental, económica y diplomática que tiene la Amazonia. Estamos aquí para reafirmarle al mundo que la Amazonia es una preocupación del día a día, es urgente y desafiante de todos los que viven aquí, se dedican a esta región y a su pueblo. La Amazonia, señor presidente, significa diversidad, bioma, cultura, vegetación, fauna, tierras, ríos y, sobre todo, significa personas. Nosotros abrazamos a su excelencia, al jefe de Estado y a todos los participantes de la cumbre y a todos sus eventos preparatorios y paralelos subrayando los diálogos amazónicos. Este abrazo es mucho más que un contacto físico, simboliza compartir la creencia de que después de tantas tragedias, de tanta devastación provocadas por la ganancia, por la ilegalidad y por la incomprensión ha llegado el momento de mirar este patrimonio que no tiene comparación y que nos fue legado por la providencia con un sentido de construcción conjunta, como si fuese una casa común. Esta no es cualquier cosa, no es un movimiento inédito. Tenemos que actuar inspirados por valores que nosotros compartimos, tenemos que continuar en una ola inclusiva y edificante que produzca un ímpetu permanente capaz de trascender las fronteras y reconciliar la innovación y la conservación. Es necesario conservar, basados en la cultura y la fortaleza de la inmensidad que inspira a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes y a los ancianos de esta tierra. Cada quien tiene una historia de lucha y de superación para contar por qué este vasto espacio geográfico es tan decisivo para los que habitan aquí y para el mundo. No sirve de nada transformar para producir una acción justificada según una visión del pasado, la visión pasada del progreso. Los límites a un problema de audio, lo siento, hay un problema de audio. ...y asegurar la transición hacia una nueva economía basada... ...está una traducción montada encima en español. ...política y el compromiso estratégico con esta agenda, soberanía y sostenibilidad, diálogo y cooperación son los puntos cardinales de una empresa que hoy... Así en este momento la cumbre de Belén acerca de todo lo que está pasando y debatiendo ya lo que sucede en esta ciudad con los miembros del tratado de cooperación amazónica. Los países allí han conversado y se proponen también conversar ahora en la figura de sus jefes de Estado durante toda la jornada. El presidente Lula ha dado en este momento la orden del día de lo que serán los diálogos, las conversaciones. El primer momento es para escuchar a los representantes de estas organizaciones indígenas, de organizaciones que hacen vida en este gran bioma de la Amazonía... ...y a partir de ahí entonces podrían escucharse las intervenciones de los presidentes. Vamos a continuar escuchando. Para conservar la biodiversidad, los ríos y generar soluciones, sintonizadas con la delicadeza exigida por la naturaleza. Tenemos que prohibir la exploración de hombres. Tenemos que evitar la exploración del hombre, la exploración del hombre por el hombre, generando educación, salud, habitación, empleo y justicia social. Responder a esos desafíos pide modernizar los mapas mentales y conjugar acciones que reúnan acciones públicas y acciones privadas. Necesitamos gobiernos que inspire problemas de audio. Sus mecanismos para actuar de manera innovadora. Necesitamos académicos que expandan las fronteras del conocimiento y de empresarios que osen al invertir en la Amazonía. Los distintos niveles de gobernanza y las alianzas multisectoriales serán ejes estratégicos para generar conocimiento y eficiencia en el uso de herramientas que articulen a los distintos actores clave. En el estado de Pará estamos sentando las condiciones para que el gobierno forme parte de esta transformación. Señor presidente, en esta conferencia reafirmamos la identidad amazónica de Sudamérica. Bajo su liderazgo, Brasil ha reanudado el diálogo con el mundo con la seguridad de que su contribución ayudará a definir nuevos senderos para la cooperación internacional. Tengo la convicción de que todos los participantes de esta cumbre saben, como yo, que hemos dado comienzo a una trayectoria crucial para reconstruir una edad más justa e igualitaria en la Amazonía y en Brasil, donde nadie se quede atrás. Bienvenidos y bienvenidas a Pará. Bienvenidos y bienvenidas a Belén. Muchas gracias, señor gobernador. A pedido del presidente Lula, pasamos la palabra a la secretaria general de la OTCA, Alessandra López. Muchas gracias, muy buenos días. En principio, saludar a los excelentísimos señores presidentas, presidenta de los países, miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, así como a las demás autoridades que los están acompañando y representantes de organizaciones sociales y de pueblos indígenas. En particular, saludar y agradecer al presidente Lula da Silva por la invitación a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica para ser parte activa en la cumbre, contribuyendo a la declaración presidencial desde nuestro trabajo, resultados y experiencia, desde una perspectiva regional de cooperación que alimenta la integración de nuestros países amazónicos. Esta declaración es un compromiso enérgico y osado, con una visión integral que ha tratado de entender a la Amazonía en su más amplia dimensión como un bioma de complejas interconexiones que requiere de medidas de gestión a nivel sistémico, transfronterizo, multisectorial y multinivel, y que está enfrentando una serie de amenazas que atentan contra su integridad. Todo esto genera un doble reto para implementar esta declaración. Urgencia de actuación con una inmediata y pragmática implementación de acciones. Y en segundo lugar, que estas acciones y desarrollo de políticas públicas estén basadas en la evidencia científica y producción de escenarios y datos propios, regionalizados o como acá se dice, tropicalizados, y la adaptación para la Amazonía. Que por cierto, estos escenarios científicos nos están demostrando la necesidad de una deforestación cero al 2030. Para ello, medidas necesarias como el combate a los ilícitos y el crimen organizado instalado en varios de nuestros territorios. Por otro lado, conservar su biodiversidad y enorme y perfecta máquina de producción de humedad y agua que alberga la cuenca más extensa del planeta, que aporta 20% de agua dulce al mundo entero y esto se convierte en 70% de agua en América del Sur. Tenemos que transitar de esta visión de que los bosques tropicales son mucho más que una aglomeración de árboles, repositorio pasivo de biodiversidad o reservorios de carbono. Como indica el profesor Donato Nobre, nuestros bosques tropicales y su tecnología viva tienen una capacidad importante en el condicionamiento climático regional y mundial. El bosque húmedo funciona como un elaborado mar suspendido que nos lleva humedad y agua más allá de nuestra cuenca, a la cuenca del Plata, a la cuenca de los Andes e incluso más lejos. El desafío social también está presente en esta declaración. ¿Por qué? Porque responde a los 50 millones de personas que habitan en los ocho territorios amazónicos. Dentro de ellos, 400 pueblos indígenas de los 800 que viven en América Latina. No se puede desconocer la existencia de grandes ciudades amazónicas, como ya han sido mencionadas, que requieren de oportunidades y condiciones como acceso al agua potable, residuos, la gestión de residuos, saneamiento básico, salud, acceso al Internet, entre otras. El Tratado de Cooperación Amazónica ya decía en su parte preambular la necesidad de la incorporación de sus territorios amazónicos a las respectivas economías nacionales, que aún después de 45 años, esta visión aún no la hemos podido vencer. Toda vez que la región amazónica está enfrentando niveles de desigualdad por encima de los niveles nacionales de nuestros territorios. Hace tres semanas hemos terminado un estudio conjuntamente de la CEPAL. Nos muestra brechas socioeconómicas, sociodemográficas, datos que deben comprometer abordar el tema de la desigualdad en la región amazónica desde su perspectiva de ineficiencia para el desarrollo. Las políticas a favor de la igualdad no sólo producen efectos positivos en términos del bienestar social, sino también contribuyen a generar sistemas económicos más favorables para la innovación, aumento de productividad, aprendizaje y evita la concentración del poder económico. Por ello, implementar acciones direccionadas a microemprendedores, pequeños y medianos productores, agricultura familiar, colaborar hacia una economía con raíces profundas y con identidad amazónica. Esta declaración con nuevas directrices y pragmatismo no sólo activa a la OTCA, activa también a nuestros territorios nacionales a formalizar y a comprometer aún más las agendas de cooperación binacional y trinacional que nosotros tenemos en el marco de los ocho países. Quiero expresar nuestro profundo agradecimiento desde la OTCA por escuchar nuestra solicitud de fortalecer y modernizar esta institucionalidad. Las condiciones en las cuales ha sido creada la OTCA fueron en 1998, el siglo pasado. Por ello, la OTCA requiere de condiciones, herramientas actualizadas y una gestión y su consolidación. Un imperativo para trabajar en la actualidad con esta constante transformación liderada en una carrera frenética de tecnología, innovación, investigación e inteligencia artificial que nos está rebasando. Este respaldo de la OTCA también deberá conllevar un mensaje dentro y fuera de nuestros países hacia la comunidad internacional. El mensaje de respeto y reconocimiento como único organismo que trabaja a nivel de los ocho países, cual debe ser preservado al más alto nivel. Durante estos últimos años, nosotros desde la OTCA hemos enfrentado algunos embates que han colocado en duda su funcionalidad. Esto a consecuencia de miradas coyunturales que han infravalorado todo el esfuerzo de décadas que ha implicado este proceso de construcción de cooperación. Sin embargo, el organismo ha mostrado su verdadero carácter. Ha podido superar crisis políticas, financieras, incluso una pandemia como fue el COVID-19. Y ha podido entregar resultados como la implementación del Observatorio Regional Amazónico, que es un sistema a tiempo real que puede proveer de monitoreo a nuestra cuenca amazónica, que se hace una herramienta de gestión en este momento para los incendios forestales que ya estamos atravesando frente a un efecto del niño, el más duro y severo después o en los últimos 120 años. También hemos construido la nueva sede de la OTCA. Acá un particular agradecimiento al gobierno del Brasil, que nos ha cedido también el lugar para poder construir por primera vez la sede de la OTCA. Conseguimos ampliar una cartera de proyectos y solicito acá a las primeras autoridades que nos colaboren con sus ministros de Economía, porque el próximo año puede llegar 420 millones de dólares para trabajar en la vulnerabilidad hidroclimática conjuntamente el Fondo Verde para el Clima. Hemos ampliado socios estratégicos como el BID, la CAF, Unión Europea, ABC, entre otros. Todo este trabajo también ha permitido que nos reconozcan ante Naciones Unidas como organismo observador. Todo ello más en estos últimos cuatro años y medio de gestión. Finalmente, indicar que al representar el 44% del territorio de América del Sur, la Amazonía nos convierte en una región de gran escala, con una gravitación geopolítica con influencia global conlleva enormes posibilidades y ventajas. Entender, Isabel, cuál es nuestro verdadero lugar en el mundo como países amazónicos se convierte en determinante para el futuro de esta región. La región amazónica no es un problema. Es una proveedora de soluciones y oportunidades que gracias a la voluntad política de todos ustedes conjuntamente, sobre la cual actores del sector privado, financiero, academia, ciencia y sociedad civil, seguro van a aportar porque el desafío es grande y el trabajo es colosal que nos resta por los próximos años. Muchísimas gracias, Presidente. Le agradezco por las palabras de la Secretaria General de la OTESDA, OTCA, Alessandra Moreira, y ahora pasaremos a la presentación de los resultados de las sesiones plenarias de los diálogos amazónicos por los liderazgos de la sociedad civil. Primeramente, escucharemos al señor Pablo Solón de Bolivia en la sesión plenaria intitulada ¿Cómo pensar la Amazonía para el futuro? Desde la ciencia, tecnología, innovación e investigación académica y la transición energética. Con la palabra, señor Pablo Solón. Señores Presidentes, quiero empezar reconociendo al gobierno del Brasil por la iniciativa de los diálogos amazónicos y por este espacio de encuentro. Hablo por el Foro Social Panamazónico, la Red Eclesial Panamazónica y la Asamblea Mundial por la Amazonía, pero en particular, en esta oportunidad, busco hablar desde la perspectiva de la naturaleza. De todas las muertes, la más dolorosa es morir calcinado, sentir que la piel se achicharra, que el fuego te invade hasta los tuétanos, gritar hasta que la voz se derrite. Después del holocausto nazi, ningún gobernante permite hornos crematorios para seres humanos. Sin embargo, en la Amazonía abundan las hogueras contra millones de seres vivos de la naturaleza. Para el oso perezoso, el punto de no retorno de la Amazonía ya está aquí. Cuando las llamas se acercan, no hay diferencia entre el fuego legal y el fuego ilegal. Por eso, la meta de cero deforestación ilegal para el 2030 es más que insuficiente. Es necesario proteger por lo menos el 80% de la Amazonía para 2025. Esto implica hacer un alto en la deforestación y la degradación de los bosques y empezar a recuperar y rehabilitar las tierras arrasadas por el fuego y los monocultivos. Los ríos, los peces y los pueblos indígenas están siendo afectados por el petróleo, la minería y el mercurio. Existe suficiente evidencia de que los impactos ambientales y sociales del petróleo en la Amazonía son mucho más que los beneficios económicos. Para salvar a la Amazonía, es necesario no ampliar la exploración y explotación petrolera en esta región, esencial para el clima, el agua y la vida. En Ecuador, se llevará a cabo una consulta popular histórica sobre dejar bajo tierra el petróleo de una de las zonas más megadiversas que es el Yasuni. En la plenaria donde yo estuve, se consultó a todos los presentes cómo votaríamos si pudiéramos hacerlo este 20 de agosto. Todos dijeron sí al Yasuni levantando la mano. Nadie levantó la mano cuando se preguntó, ¿quién dice no al Yasuni? Frente a la minería ilegal, requerimos de evaluaciones de impacto de medio término a nivel ambiental y social para reforzar los planes de mitigación de estas empresas y preparar su futuro cierre. Las zonas de minería se están convirtiendo en zonas de sacrificio en la Amazonía. El mercurio y la minería ilegal están contaminando los ríos, los peces y a los pueblos indígenas. Hay que ponerle un alto al mercurio, no en un tiempo indefinido. Ahora, el financiamiento que llega a las corporaciones que destruyen la Amazonía es 10 veces más grande que el financiamiento que se da para prevenir la deforestación. Está en sus manos dar vuelta a esta situación. Señores presidentes, desde aquí sumamos nuestra voz para que los países que más contribuyeron al cambio climático cumplan su compromiso, asumido hace más de una década, de aportar 100 mil millones de dólares anuales a los países en desarrollo para una transición energética que debe ser justa, popular y socioecológica. La Amazonía no es un objeto, no son recursos, no son materias primas. La Amazonía es vida. Lo que queremos es que se reconozcan los derechos de la Amazonía, de sus ríos, de sus animales, no de forma discursiva ni lírica, sino de forma exigible. Creo que ese es el cambio de paradigma que tenemos que hacer para salvar a la Amazonía, verla como un sujeto de derechos y no como un objeto. Para terminar, sé que la declaración está prácticamente lista, pero ustedes pueden cambiar algo fundamental. Nosotros tenemos una propuesta de crear un OPCA social, un mecanismo permanente de participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas afrodescendientes. Creemos un mecanismo para que de forma constante podamos dar seguimiento a lo que se decide, a lo que acordamos y sobre todo a salvar la Amazonía. Muchísimas gracias. Agradezco al señor Pablo Solón por su intervención. Muchas gracias, señor Pablo Solón, por su intervención. A continuación, tiene la palabra la señora Manuela Villafuerte Merino del Ecuador para leer el informe sobre la plenaria protección de los territorios de los activistas de la sociedad civil y de los pueblos del bosque y del agua en el desarrollo sostenible de la Amazonía. Bien, ya escuchábamos algunas intervenciones en la cumbre de la Amazonía que se desarrolla desde Belén en Brasil. Así es, Venezuela. A esta hora nos conectamos nuevamente con la cumbre de la Amazonía. Quiero principalmente felicitar al presidente Lula da Silva por esta extraordinaria cumbre y a todos los presidentes y presidentas presentes que se encuentran en este momento, en esta cumbre extraordinaria de los diálogos amazónicos. Durante tres días, este pasado fin de semana, participamos en los diálogos amazónicos. Aquí presento algunos aspectos destacados de los debates sobre los temas de Amazonía, negras, racial, ambiental, pueblos y comunidades tradicionales. Los movimientos negros en América Latina han denunciado consistentemente el racismo ambiental y su impacto en diferentes contextos. El racismo compromete a la forma de posibilidad de vida de la población negra. En el campo del medio ambiente, el racismo relega a las variadas poblaciones negras y rurales urbanas de la Amazonía. Hacerlas más afectadas por los desastres climáticos, peores condiciones de vivienda y amenazan los modos de vida de las poblaciones tradicionales. El reconocimiento del racismo ambiental por parte de los países que integra la OCA es el paso fundamental para que construyamos una agenda panamazónica de las políticas públicas para enfrentar el racismo ambiental. Entre los puntos claves de la agenda se encuentra, número uno, la creación de instancias para el monitoreo de las condiciones de vida de las poblaciones negras y amazónicas. Regularización de tierra, territorios tradicionales como los quilombos. Generación oportuna de reconocer y valor en el rol de las poblaciones negras amazónicas como agentes destacados de la social diversidad. Promoción de la economía forestal con acciones específicas dirigidas a la población negra. Y principalmente quiero terminar diciendo algo fundamental. Debemos cuidar nuestra Amazonía, debemos cuidar nuestro ambiente. Y quiero parafasear algo que decía nuestro cimarrón mayor en Venezuela, que hoy no se cuenta con nosotros los movimientos sociales de Venezuela, pero se cuenta espiritualmente con nosotros, que es nuestro Aristóbulo Isturi Almeida, nuestro cimarrón mayor, decía, tenemos la razón, ahora vayamos y construyamos la fuerza. Yo les pido a cada uno de los países, por todos los movimientos sociales, que nos ayuden, nos acompañen a cuidar nuestro ambiente, a cuidar nuestro Amazonía, que es afro, es indígena y es negra. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Slim Mata. Gracias, Slim Mata, la daeta. Ahora pasó la palabra a la señora Ruth Consuelo Chaparro de Colombia, que nos va a presentar sobre cambio climático, agroecología y sociodioeconomías de la Amazonía, gestión sostenible y nuevos modelos productivos para el desarrollo regional. Buenos días, señores mandatarios de la Panamazonia, qué alegría verlos juntos, de verdad. Un saludo en nombre de la sociedad civil organizada a través de grandes redes como FOSPA, Repam y AMA. Es un honor para la sociedad civil ser parte de este momento histórico convocado por la naturaleza. La naturaleza ya declaró la emergencia climática. La naturaleza nos está invitando a repensar el rumbo, a repensar nuestra manera de habitar y a repensar nuestra manera de gobernar estos territorios. La naturaleza ya declaró la emergencia. Estamos esperando que los gobiernos declaren la emergencia climática. Esos territorios han sido saqueados, quemados, deforestados, por falta de presencia de Estado y por falta de gobiernos visionarios. Celebramos, presidente Lula, que estemos hablando del bloque de países amazónicos. Eso es parte de la dignidad y eso es parte de la democracia. Desde la Plenaria 4, desde las voces de los diálogos amazónicos, estamos entregando un documento para que ustedes y sus equipos de trabajo lo puedan leer y recoger, porque allí esas propuestas salen de las bases, les pueden hacer el camino más rápido, pero además más sostenible. Nuestro temor es que la OPCA se quede nuevamente en un documento y que tengamos que esperar otros 14 años para volvernos a reunir, que no tenga la solidez ni la capacidad vinculante suficientes. Por eso nos unimos a la voz de la secretaria de la OPCA, porque hay que fortalecerla. Nosotros creemos que es necesario incluir mecanismos de medición, mecanismos de evaluación, mecanismos de monitoreo, donde articulemos sociedad civil, movimientos sociales, redes de medios de comunicación, academia, que podamos pedirle cuentas a cada país, a cada gobierno, que podamos mirar cómo avanza cada país para preservar el 80% de la Amazonía en el año 2025. Queremos verificar en cada país cómo se avanza hacia reducir la deforestación y que lleguemos a cero. Pero además queremos ver cómo se amplían los territorios indígenas, cómo se demarcan, cómo se legalizan y cómo se amplían las áreas protegidas y cómo se protegen esas áreas protegidas. Hay que también poder verificar la reducción efectiva de la minería y de los hidrocarburos en estos territorios. Seguiremos insistiendo en que se cumpla el tratado, el acuerdo de Escazú, que se cumpla en el convenio 169 de la OIT. Queremos que ustedes incidan en las distintas COP para que produzcan resultados. No puede haber tanta reunión sin resultados reales. Necesitamos que en la Amazonía haya hambre cero. No es posible que haya estos índices vergonzosos de inseguridad alimentaria. Queremos medir la desnutrición y la mortalidad infantil en cada uno de los países para poder decir que sí estamos avanzando. Porque la escasez en el plato de los gobernados es la escasez en la mente de quienes han venido gobernando. Nosotros creemos que es posible hacer el cambio, pero ese cambio se hará de la mano con la sociedad civil, de la mano con los pueblos habitantes de la Amazonía. Ya el presidente Lula decía que tenemos que armonizar el buen vivir de los pueblos con la sostenibilidad de la Amazonía. Y eso no lo pueden hacer ustedes solos. La sociedad civil quiere estar ahí, no como invitada, sino como actor, como protagonista, como responsable también de los cambios que venimos buscando. Nosotros confiamos en ustedes. Ustedes tienen que confiar en nosotros. No tengan miedo a trabajar con la población. Lo tenemos que hacer juntos y el tiempo se acabó. Es ya, es ahora mismo. No hay plazo. Gracias. Muchas gracias, señora Ruth Consuelo Chaparro. Ahora pasamos la palabra a Pablo Neri de Brasil, que nos relatará sobre salud, soberanía, seguridad alimentaria y nutricional en la región amazónica, acciones emergenciales y políticas estructurantes. Buenos días a todos y a todas. Les traigo mi saludo de lucha y resistencia de los campesinos y campesinas de la Amazonía que estuvieron presentes en los diálogos amazónicos y que se organizan en la vía campesina. Son más de 20 organizaciones campesinas que conforman los trabajos que discutieron salud, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. La tierra es algo sagrado para nosotros, para los que trabajan la tierra. Desde hace mucho la humanidad conoce los caminos de la abundancia de la salud genuina. Los bosques amazónicos son testigos de esto y esto demuestra que el hambre en la Amazonía es algo político. Si la política persiste privilegiando la producción para la exportación en lugar de una agricultura campesina indígena, no lograremos éxito en esa lucha contra el hambre. Para garantizar salud, soberanía, seguridad alimentaria y nutricional en nuestros países, se hace necesario enfrentar los intereses corporativos de la industria de alimentación que ejerce una presión poderosa para estandarizar las dietas alimentarias de los planetas. Las perspectivas de desarrollo justo y sostenible dependen de una política responsable de producción y distribución de alimentos, considerando las diferencias culturales, étnicas, raciales y de género. Es necesario combatir los monocultivos y el uso de fertilizantes agrotóxicos en la Amazonía. Estos están vinculados a los cambios climáticos. La economía de commodities tiene que sacrificarse para la transición ecológica. Los países deben participar en una política fiscal justa. Los países tienen también que hacer el control de los procesos de explotación, de los bienes comunes, de la naturaleza. Defendemos el establecimiento de recursos hídricos considerados como bienes públicos y de control social. Las semillas igualmente y también la riqueza biogenética de nuestros bosques. La sociedad civil ha denunciado los daños causados a la salud en base a los alimentos ultraprocesados, especialmente alimentos de productos procesados utilizados en la primera infancia. De nada sirven las soluciones neoliberales para la Amazonía. La austeridad, la reducción del Estado, amplía la desigualdad e impide el acceso a las políticas públicas, especialmente para las comunidades más aisladas. Para el desarrollo de una Amazonía sostenible, hay que avanzar en la regularización territorial, garantizando territorios campesinos para las poblaciones indígenas, kilómbolas y tradicionales. Es esencial demarcar las tierras indígenas, las tierras kilómbolas y ampliar los procesos de reforma agraria popular. Defender la soberanía y la seguridad alimentaria es defender nuestros territorios y nuestros cuerpos. El hambre no puede normalizarse en la región amazónica, ni mismo a partir de la dificultad de acceso o alimentos inadecuados. Los diálogos amazónicos en varios espacios lanzaron una campaña contra el hambre en la región amazónica. La Amazonía debe tener en su base la participación social como una estrategia para afrontar el hambre y dirigirse a la soberanía popular. La libertad de la tierra no es un asunto de trabajadores rurales. Este asunto no está puesto solo para políticos. La libertad de la tierra y la función de la tierra es un tema para todos, todos los que se alimentan de los frutos de la tierra. Por eso pedimos y solicitamos y exigimos que haya una óptica social para que sigamos discutiendo la soberanía alimentaria y todos los temas pertinentes a la defensa de la Amazonía. Muchas gracias. Agradezco a Pablo Nery por su participación. Gracias al señor Nery por su participación. Tiene la palabra Toya Mantineri de Brasil para presentar los resultados de la sesión plenaria a los pueblos indígenas de la Amazonía, un nuevo proyecto inclusivo para la región. Buenos días a todos y todas. Buenos días, tengan todas y todos. Primeramente quisiera agradecerles el espacio que han concedido los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña y saludar a los y las presidentes y ministros y decir que vivimos un importante momento para los pueblos indígenas de Brasil, un momento en el que tenemos la oportunidad de construir un proyecto inclusivo para la Amazonía y para los pueblos indígenas. Ejemplo de ello es la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, el fortalecimiento de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Salud y la Secretaría Especial de Pueblos Indígenas y la reconstrucción de la participación social. Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo y compromiso del señor presidente Luis Sinacio Lula da Silva a quien le damos las gracias. La realización de la cumbre de la Amazonía en Brasil en una ciudad amazónica ha hecho posible que 800 líderes indígenas de la cuenca amazónica hayan participado. Señor presidente, los resultados de esta participación contenidos en el informe que es la síntesis de la participación de los pueblos indígenas y la síntesis de su mirada respecto a lo que desean y sus expectativas acerca del futuro de la Amazonía. Señor presidente, el futuro de la Amazonía y de otros biomas pasa por el conocimiento de los pueblos indígenas. Es pues necesario que los estados protejan los derechos de los pueblos indígenas. Y para finalizar, quisiera decir que para proteger el futuro de la Amazonía tenemos que respetar el derecho, la participación y el aprovechamiento de nuestros conocimientos ancestrales y proteger y fomentar una amplia participación de los pueblos indígenas y proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Muchas gracias. Muchas gracias, Toya Martinelli, quien ha leído el informe de la sexta sesión de los diálogos amazónicos. A continuación tiene la palabra el presidente del Parlamás, senador Nelsinho Trat. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señor presidente Lula, es un honor y es un privilegio el haber sido convocado por usted para participar en este debate acerca de la Amazonía. Quisiera saludar al gobernador Hélder Barballo diciéndole que es un gusto estar en la capital de su estado, cuyo alcalde se encuentra aquí presente, de Milson, y decirle, señor gobernador, que usted debe buena parte de lo que estamos viendo aquí a la primera dama, Daniela Barballo, porque si ella no hubiese estado de acuerdo, nada de esto hubiese tenido lugar aquí. Además, quiero saludar a los ministros presentes. Ayer saludé a las ministras Marina y Sonia y al ministro Mauro. Ahora, si me permiten, quisiera saludar a mi colega médica, la doctora Nicia, y saludar a Celso Sabino, el ministro más reciente, felicitándolo a usted, presidente, por haberlo elegido. El Parlamento Amazónico, señoras y señores invitados, para nosotros es un gusto muy grande poder recibirlos aquí y darles la bienvenida. El Parlamento Amazónico está integrado por diputados y senadores indicados por los presidentes de los congresos y parlamentos para poder y concretar este colegiado. De manera que los ocho países que tienen territorios amazónicos han nombrado miembros para que pudiesen reunirse, discutir los temas acerca de la región y presentar soluciones. El Parlamento Amazónico se creó en 1989 para brindar apoyo legislativo al tratado. Sin embargo, nunca contó con una vinculación formal. Por lo tanto, se disolvió a lo largo del tiempo y quedó sin reunirse. En el 2019, cuando mi persona estaba al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, recibí la invitación de los embajadores de los siete países amazónicos en Brasil y con el apoyo de la OTCA, cuya secretaria se encuentra aquí y de nuestra Cancillería, reactivamos el Parlamento Amazónico. celebramos varias reuniones virtuales a causa de la pandemia y tras superar ese problema, pudimos reunirnos presencialmente. Quisiera resaltar aquí la reunión que celebramos en Colombia, donde los parlamentarios colombianos nos acogieron muy cálidamente, el señor Roy Barreras y el presidente Gustavo Petro. Le pedimos al presidente Gustavo Petro que transmita nuestro saludo al colega senador y quiero aprovechar para felicitarlo a usted, presidente Petro, por la victoria de la selección femenina de Colombia, la única selección en el campeonato mundial femenino que representa Sudamérica. Todos nosotros estamos aquí haciendo barra por ustedes, por Colombia. Además, quisiera decir, señor presidente, que el trabajo del Parlamento Amaz está relacionado con la necesidad de que nuestras casas legislativas juntas hagan frente a esos problemas y encuentren soluciones por medio de un trabajo transversal entre los países en el que, aunando fuerzas, podamos enfrentar los complejos problemas que existen en el territorio amazónico. El destino quiso que el senador Randolfe fuese el relator del trágico asesinato que sucedió del indigenista y del periodista que ocurrió en el estado de Pará. Y con ese incidente yo pude ver que los países que tienen territorios amazónicos tienen que sumar fuerzas cada vez más para superar esos problemas. Y, señor presidente, dado a que me han instado los compañeros parlamentarios, hemos elaborado dos documentos intitulados Declaración a los Jefes de Estado de los Países Amazónicos y el otro que demuestra la necesidad de institucionalizar el Parlamento puesto que no ha sido institucionalizado como es el caso del Parlamento del Mercosur. El Parlamento, en cambio, no cuenta con institucionalidad. Y, señores presidentes, quiero decirles que yo, como participo en ambos parlamentos, les puedo asegurar que no difieren en nada. Lo único que le falta al Parlamento, la más, es su institucionalidad. Y en este documento nos hemos comprometido a apoyar a los poderes de nuestros países en el fomento de más oportunidades de cooperación técnica y comercial entre los países de la cuenca amazónica, en la producción y comercialización de productos agroforestales, pesqueros y otros productos forestales producidos de forma sostenible y que preserven el bosque. Y quiero aprovechar para mencionar que en el viaje que hicimos a Colombia estuvimos en el estado de Putumayo, donde pudimos conocer prácticas sostenibles que se pueden replicar en otras localidades. Aquí queremos aprovechar para pedirles que ustedes trabajen por la apertura de un espacio para negociar un protocolo adicional que vincule el Parlamás al Tratado de Cooperación Amazónica. Después de que el presidente Lula habló de la necesidad de institucionalizar al Parlamás, antes para reunir a los miembros del Parlamás no era tarea fácil. Y después de lo que mencionó el presidente Lula, ayer tuvimos que salir a traer más sillas para acomodar a todos los parlamentarios que se presentaron. Y quiero dar las gracias a usted, presidente Lula, por haber inducido esta reunión. Y nuestra propuesta es ser un facilitador de soluciones. Queremos ser un colegiado con sinergia para elaborar e implementar políticas públicas. Confiamos en la decisión de sus excelencias, agradeciéndoles una vez más la oportunidad de intervenir aquí. Y quiero aprovechar para leer una frase que aprendí ayer. Quienes vienen a Pará, paran. Si toman el azaí natural de acá, se quedan. Muchas gracias y muy buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias al senador Trat por su testimonio. Y ahora pasamos la palabra al alcalde de la ciudad de Belén, representante de la coalición de autoridades locales amazónicas. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Lula y a los que enorgullecen esa cumbre de la Amazonía. Especialmente a Lula por proporcionar que Belén se convierta en este momento en la capital global de la Amazonía. La Cuarta Cumbre de los Presidentes de los Países Amazónicos y la Carta de Belén. Las ciudades son creaciones del ingenio humano destinadas a abrigar y promover condiciones de vida dignas para sus habitantes. En la Amazonía viven más del 70% de las poblaciones de la región y pasan por muchas dificultades para ofrecer a sus habitantes todo lo que necesitan, todo lo que merecen. A esto se suma el desafío de estar instaladas dentro de un bioma que conserva gran parte de la biodiversidad del planeta, asumiendo una gran responsabilidad ante los desafíos climáticos. A pesar de su importancia, las ciudades amazónicas son normalmente ignoradas en las discusiones sobre el desarrollo sostenible y eso genera un desequilibrio en los planes para la región. Para corregir esa trayectoria hay que escuchar las voces de los líderes locales, las autoridades que fueron electas por sus pueblos y que no pueden ser ignorados. El primer foro de las ciudades amazónicas realizado el 3 y 4 del mes pasado, en este foro se reunieron alcaldes de ciudades amazónicas de los 8 países que comparten este gran bosque. Fue un diálogo enriquecedor en el que profundizamos nuestros conocimientos sobre la Amazonía urbana, sus desequilibrios, sus necesidades y posibilidades, abriendo un camino para una cooperación ventajosa. En esos dos días de reunión identificamos nuestras particularidades, los desafíos comunes y propusimos planes de acción para el desarrollo sostenible en la Amazonía, asegurando los derechos y el protagonismo de nuestros pueblos. Cuanto más crece la amenaza climática contra la vida en el planeta, el planeta más relevante se convierte en la Amazonía para concertar voces que se alzan y que hay que observar las manifestaciones y propuestas de las autoridades locales amazónicas. Ellas expresan el conocimiento que viene de la práctica, reflejan las inquietudes y esperanzas de los pueblos que quieren hacer valer su voz y para ello tomamos esa responsabilidad de crear el foro de las ciudades amazónicas, que es un espacio permanente para el intercambio de ideas, elaboración de proyectos, articulación de iniciativas y fortalecimiento de nuestra capacidad de intervenir en los planes que traten de nuestros territorios y nuestros pueblos. El foro de las ciudades amazónicas tendrá un largo camino hasta la COP30 en Belén. Y para más allá de esa COP, estoy seguro de que las aspiraciones que constan de la Carta de Belén, esta carta firmada por varias autoridades locales y que se entregará a sus excelencias, coincide perfectamente con las intenciones de los líderes reunidos en la Cuarta Cumbre de los países amazónicos. Y por eso expresamos este deseo de que el foro de las ciudades amazónicas sea acogido por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, convirtiéndose en un elemento dinamizador de este organismo. Estamos seguros de que de esta Cuarta Cumbre saldrán directrices para el desarrollo sostenible integrado para las diferentes Amazonías, de los ríos, de los lagos, de los bosques, de los campos y de las ciudades y, por ende, de los pueblos, la Panamazónica. Deseamos a nuestros presidentes un excelente trabajo. Muchas gracias en nombre de los alcaldes de las ciudades de la Panamazónica. Muchas gracias al alcalde, Rodríguez, Edmilson Rodríguez, que clausura esa parte sobre los trabajos amazónicos, esa sesión. Y ahora vamos a pasar la palabra al ministro Marcio Macedo. Buenos días, señoras, señores. Saludo al presidente Luis Ignacio Lula da Silva y en su nombre a todos los jefes de Estado y delegaciones de los países amazónicos. Saludo a Manuela, a Ruth y en su nombre. Un abrazo a los voceros de los diálogos amazónicos representando aquí la sociedad civil. Un saludo también a la ministra Marina Silva, Mario Vieira, Sonia Guachachara. Y en sus nombres, saludos a los ministros de Estado y ministras de Estado. Un saludo al gobernador Hélder Barballo y en su nombre las autoridades institucionales de las ciudades, de los estados y del parlamento. Estamos viviendo un tiempo histórico. Un tiempo que se retoma de las relaciones institucionales en las que prevalecen el respeto a todas las visiones diferentes de las diferentes naciones sobre los varios temas en búsqueda del bien común para todos los pueblos. Esta cumbre marca una iniciativa y una disposición del presidente Lula en el sentido de tratar la preservación y el desarrollo económico sostenible de los bosques amazónicos tan importante para todo el mundo. De manera colectiva, trabajando con los ocho países que integran la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, que busca consensos y soluciones. Este es un compromiso de nuestro gobierno de escuchar la población abriendo un canal de diálogo con nuestra gente para la toma de decisiones más relevantes para nuestras políticas públicas. Los diálogos amazónicos nacen desde ahí, desde esta necesidad de conocer más aún las realidades de los pueblos amazónicos, de la gente de los bosques contada por ellos mismos. La participación social es el principio básico de nuestro gobierno. Coordinamos un evento que reunió a más o menos 30.000 personas entre 4 y 6 de agosto. Fueron ocho grandes sesiones plenarias, las plenarias síntesis y las transversales, y 405 actividades autogestionadas. En total, 12 ministros del gobierno brasileño, autoridades extranjeras, el gobernador de Pará, el alcalde de Belén, y varios líderes de organismos públicos, de las administraciones regionales, del Estado, y varias entidades y colectivos sociales que participaron de las mesas de discusión. Los temas fueron de los más variados, como erradicación del trabajo esclavo, salud, soberanía alimentaria y nutricional, ciencia y tecnología, transición energética, cambio climático, protección a los defensores de derechos humanos, a los territorios, a los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales. Y varios otros temas, con un espacio para la transversalidad de las juventudes, mujeres y amazonía negra. Los diálogos amazónicos, señores y señoras, han sido un gran éxito, no solo por su público, sino también por el alto nivel de los debates en defensa de los bosques amazónicos. Los diálogos amazónicos surgieron proposiciones y nuevos modelos para el desarrollo sostenible y soluciones también para la región. Los diálogos amazónicos son un evento histórico coordinado por el gobierno brasileño a partir de la Secretaría General de la Presidencia de la República, la Cancillería, el gobierno de Pará y la Alcaldía de Belén, con el apoyo de los movimientos sociales. Fueron tres días en los que se pudo escuchar la voz de los pueblos de la región, esa misma voz que se escuchó aquí al comienzo de esta reunión, cuando se entregan esos informes que surgen de esos debates. Es un diálogo de cómo se encuentran los indígenas, los ribereños, las mujeres, negros, negras, jóvenes, activistas, poblaciones de las ciudades y de los bosques. Ha sido un evento enorme del tamaño de nuestro compromiso con la Amazonía. Nada sobre nosotros sin nosotros. Esa es la consigna de los pueblos amazónicos. Ellos quieren su voz para construir propuestas y políticas públicas. Ellos quieren ser protagonistas de su misma historia. La diversidad de las discusiones puede apoyar en los debates que se construyen en esa cumbre, con propuestas para afrontar los problemas que afectan a las mujeres y hombres que viven en esos territorios de los bosques y de las ciudades. Quiero finalizar recordando una frase de un héroe que es Chico Méndez, que ha sido Chico Méndez, que dijo, al comienzo pensé que luchaba por salvar las seringueras, después pensé que estaba luchando para salvar los bosques amazónicos. Y ahora sé que estoy luchando por la humanidad. Sí, Chico Méndez tenía razón. Y es lo que estamos haciendo hoy en este momento. Muchas gracias a todos. En este momento quisiera pedirles a los presidentes y a los jefes de delegación que salgamos un ratito más para tomarnos la famosa fotografía que todos tenemos que tomarnos. Pero que las delegaciones se queden aquí para poder reanudar lo antes posible la segunda etapa de la reunión. Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente desde acá, desde el centro de convenciones, ubicado en la ciudad de Belén, República Federativa de Brasil. Continuamos dándole cobertura a lo que es esta cumbre amazónica que se ha desarrollado con distintos diálogos amazónicos y plenarias desde el 4 de agosto. Pero el día de hoy ya se ha instalado formalmente esta cumbre con los presidentes de los ocho países amazónicos. Vamos a conversar de inmediato con el gobernador del estado amazonas, Miguel Rodríguez, para que nos ofrezca los detalles. Ya el presidente Lula da Silva y los distintos representantes de la sociedad civil participaron en este encuentro. ¿Cuál es la posición de Venezuela? ¿Qué plantean aquí? ¿Cómo ha sido el debate? ¿Cómo lo ven? Nosotros estamos acompañando, en este caso, a nuestra vicepresidenta y a todo el equipo de alto nivel que mandó nuestro presidente Nicolás Maduro para que hiciéramos presencia en este foro por la pertinencia. Nosotros somos también parte de ese territorio amazónico y nos toca a nosotros, en Amazonas, por supuesto, llevar nuestra voz, decir qué pensamos. Y sobre todo, que no se quede solamente en el discurso, sino que vayamos también a las acciones. Hace unos tres años, nosotros nos dedicamos en Venezuela y en nuestro estado amazona a proyectar y a escribir y, sobre todo, a debatir sobre lo que tiene que ser la nueva amazona, nuestro territorio, pero que dentro de ese territorio amazónico hace frontera con Brasil y hace frontera con Colombia. Bueno, esta es una gran oportunidad para que juntos, para que en el concierto internacional, en este caso latinoamericano y amazónico, podamos hacer acciones, pasar de la palabra a la acción, como nos lo ha pedido en muchas oportunidades el propio presidente de la República. Hagamos, pero nosotros estamos proponiendo que allí en la triple frontera con Brasil y con Colombia, empecemos entonces a desarrollar actividades que le permitan a nuestro pueblo tener opciones. Porque, efectivamente, las amenazas que tiene nuestra Amazonía es la misma. Es la misma en todos los países miembros de la OCA. ¿Qué ocurre? Es minería, es el narcotráfico, es la deforestación. Por cierto, deforestación que en Venezuela nosotros no tenemos, pero efectivamente tenemos los otros flagelos. ¿Cómo hacemos entonces para enfrentarlos juntos? ¿Cómo hacemos para que nuestras comunidades indígenas tengan opciones, no desalojen el territorio? ¿Cómo repoblamos el territorio con un verdadero proyecto de desarrollo económico-social? Bueno, nosotros en Venezuela nos hemos atrevido a escribir y estamos proponiendo acciones para que sean tomadas en cuenta, para que también entren en el concierto del financiamiento internacional y podamos entre todos entonces defender el territorio amazónico. Así que es muy importante nuestra presencia acá. Y bueno, estamos contentos, estamos satisfechos. Hemos tenido también reuniones bilaterales con distintos alcaldes de estos países amazónicos y queremos salir muy fortalecidos de acá para que entonces Venezuela, con sus ideas, con su propuesta, pueda empezar a desarrollar en nuestra selva este proyecto que nosotros hemos llamado Nueva Amazonas. Gobernador, también la posición de Venezuela para la protección ambiental y el desarrollo sostenible de la región. ¿Cuáles son las propuestas que ha escuchado allí dentro de las distintas plenarias? Bueno, fíjense, nosotros estamos clarísimos. Nosotros, si queremos efectivamente, por ejemplo, erradicar la minería, tenemos que darle opciones alternativas a nuestro pueblo. Una de las acciones más importantes, por ejemplo, contra la minería, en todos los países que están en concierto hoy acá, la está haciendo la propia Venezuela. No la está haciendo ningún otro país. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, y que por órdenes de nuestro presidente, en lo que nosotros llamamos el Parque Nacional Yapacana, que a pesar de que está un poco alejado de la cuenca amazónica, también es parte de ese bioma importantísimo para el planeta. Así que, estamos haciendo cosas. Ahora, los otros países también deben hacer lo mismo. Por ejemplo, hay una propuesta de deforestación cero para 2030. Nosotros, en nuestra parte amazónica, no tenemos deforestación importante, porque no tenemos, entre otras cosas, la utilización de ese bosque como materia prima para madera. Hay otros países que sí lo tienen. Nosotros no lo tenemos. Y así sucesivamente. Es decir, que hay cosas en las que Venezuela puede contribuir muy rápidamente y puede cumplir muy rápidamente. Ahora bien, busquemos juntar las ideas. Por ejemplo, tenemos una muy importante. La posibilidad del desarrollo del ecoturismo. Esa es una opción que tienen nuestros pueblos, porque, bueno, el ecoturismo además permite la conservación. Que nos visite gente, que nos permita que nuestras comunidades indígenas y nuestros pueblos, que allí viven, dejen de sobrevivir y empiecen a vivir dignamente. Y que además no caigan entonces en las manos fáciles de esas actividades ilícidas que están presentes y que debemos reconocerlas. Por eso, tenemos mucha esperanza. Y Venezuela además está muy comprometida. Y sobre todo, nuestro presidente Nicolás Maduro está muy comprometido con este tema de conservación y sobre todo con la protección del territorio amazónico. Y agradecemos las declaraciones del gobernador del Estado Amazonas, Miguel Rodríguez, que participa en esta cumbre amazónica, también acompañando a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar de inmediato lo que se vive acá desde la plenaria, en la República Federativa de Brasil. Y de un comunicado de los presidentes y de los jefes de Estado, vamos a tener un comunicado del movimiento social, lo que es muy importante para la acción práctica de nuestros gobiernos cuando se termine este encuentro. Después que hablen los presidentes, vamos a tener a dos cancilleres, a dos ministros de Relaciones Exteriores, que será el ministro del canciller de Ecuador y de Suriname. Cada cual hablará por 10 minutos. Yo quiero... No voy a utilizar los 20 minutos que tengo. Quiero dejar tiempo para que los invitados hablen más que yo. Compañeros y compañeras, es una gran satisfacción recibirlos a todos en Belén. Ha sido en esa misma ciudad cuando el 23 de octubre de 1980 se realizó la primera reunión de cancilleres del recién creado Tratado de Cooperación Amazónico. Hoy volvimos a Belén para pensar y actuar juntos. A partir de esta cumbre nace un nuevo sueño amazónico para la región y para el mundo. Durante mucho tiempo se nos impusieron sueños ajenos. Durante mucho tiempo el mundo habló de la Amazonía. Pero hoy es el día en el que la Amazonía habla para todo el mundo. Por casi 500 años, la Amazonía ha sido vista como una barrera entre nuestras sociedades. El prejuicio y el extractivismo predatorio aumentó la violencia contra los pueblos indígenas, estimuló el saqueo de los recursos naturales, desde el caucho hacia los minerales. Sucesivos ciclos económicos generaron prosperidad para pocos y pobreza para muchos. Juntos con la ocupación desordenada, con los tractores, con las motosierras, todo esto trajo destrucción ambiental. Nuestras sociedades no supieron encontrar el equilibrio entre el crecimiento y la sostenibilidad y no respetaron los saberes y los derechos de los pueblos, del campo, de los bosques y de los árboles. En Brasil, a partir de la redemocratización, buscamos corregir el rumbo valorizando el bioma y sus habitantes. Nuestra Constitución de 1988 introdujo en su artículo 225 el derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado. También instituyó el deber de defender y preservar para las presentes y futuras generaciones los bosques amazónicos, estos que se definen como patrimonio nacional. En los años siguientes, aún con mucha dificultad, hubo avances en el monitoreo de los bosques, en la demarcación de tierras y en la regularización territorial. Hemos creado un ministerio específico para el medio ambiente, lanzamos satélites para recolectar datos ambientales, perfeccionamos la fiscalización y creamos nuevas leyes ambientales. En mis gobiernos, he podido identificar todos esos esfuerzos. Entre 2004 y 2012, se redujo la deforestación en un 83% en la Amazonía y evitamos que 4 mil millones de toneladas de CO2 se lanzaran a la atmósfera. Este ha sido el mayor aporte hecho por un país para la reducción de los gases de efecto invernaderos provenientes de la deforestación hasta hoy. Y al mismo tiempo, pudimos incrementar la productividad agrícola de la región. Con eso se muestra que hay cómo crecer sin derribar los bosques. No hemos solucionado todos los problemas, pero empezamos a crear un camino más justo y sostenible. Sin embargo, la crisis política que se abatió sobre Brasil puso en el poder a un gobierno negacionista con consecuencias nefastas. Mi antecesor abrió las puertas hacia riesgos ambientales y a la delincuencia organizada con índices de deforestación que fueron subiendo. Sus políticas beneficiaron tan solo una minoría que busca las ganancias inmediatas. En el parlatorio de la ONU, nosotros se habló de un nacionalismo primitivo y se responsabilizó a los indios, a los nativos por las quemas de bosques. Nosotros nos convertimos en varias para las naciones y nos alejamos de nuestra misma región. Aquellos que siempre actuaron en favor de la preservación y de los derechos humanos sufrieron persecuciones, fueron atacados. Sufrimos. Los líderes que luchan contra la destrucción sufrieron varias cosas. Los que más sufrieron fueron los pueblos indígenas y los pueblos tradicionales. La invasión de la tierra, Yanomami por mineros, todo eso evidenció ese desprecio por el medio ambiente y por la vida humana. La creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por una ministra indígena, el primer caso en la historia de Brasil, representa este compromiso con la reparación, con la invisibilidad, a la cual se sometió los pueblos originarios en nuestro país. Amigos y amigas, felizmente, por decisión soberana del pueblo brasileño y por su compromiso por la democracia, pudimos dar la vuelta a esta triste página de nuestra historia. Queremos retomar la cooperación entre nuestros países y superar las desconfianzas. Queremos reconstruir y ampliar nuestros canales de diálogo y eso demanda cambiar no solo la comprensión de la Amazonía, sino también su realidad misma. La Amazonía sudamericana es el mayor bosque tropical del mundo, es una reserva de biodiversidad incomparable y la cuenca más extrema hidrográfica del planeta. Su área corresponde a una vez y media de lo que corresponde a la Unión Europea. Preserva varias plantas y animales conocidos y desconocidos. A cada día, una nueva especie se descubre en los bosques amazónicos. Así que juntos, junta en ella su suelo y vegetación almacenan miles de millones de toneladas de carbono, lo que hace que sea esencial para un clima estable para todo el planeta. Pero la Amazonía no es solo, no está hecha solo de flora y fauna. Son 50 millones de personas que viven en sus diferentes territorios, entre metrópolis como Belén, Manaos, Santa Cruz de la Sierra, Ciudad varias villas y aldeas de la Amazonía. Son 400 pueblos indígenas que hablan más de 300 idiomas. Para entender esta región, debemos de escuchar a los que conocen bien esa región. El sueño amazónico tiene que estar basado en la ciencia y en los conocimientos que se producen aquí y tiene que juntar a todos los actores en la búsqueda por soluciones para solucionar el problema de la región. Hay que reconocer que esta región también tiene carencias socioeconómicas históricas. No es posible concibir la preservación sin solucionar los múltiples problemas estructurales que afronta la Amazonía. Es una zona rica en recursos hídricos, pero en muchos lugares falta el agua potable para consumo humano. a pesar de ello, a pesar de la gran biodiversidad de los miles de personas que viven en la región, hay redes criminales que se organizan de manera transnacional incrementando la inseguridad para la región. Estamos empeñados en revertir este cuadro. Ya podemos ver algunos resultados. Las alertas de deforestación en la Amazonía se redujeron en más del 40% en los primeros siete meses de este año. Asumimos este compromiso de llegar a cero hasta 2030. Queremos establecer en Manaus un centro de cooperación policial internacional para enfrentar los delitos que afectan la región. El nuevo plan de seguridad para la Amazonía va a crear 34 nuevas bases fluviales y terrestres con presencia constante de las fuerzas federales y estaduales con el apoyo de las fuerzas armadas especialmente en las fronteras que será esencial para este esfuerzo y esto permitirá también la creación de un sistema integrado de control de tráfico aéreo en la región amazónica. mi gobierno tiene ese compromiso por la transición justa. Vamos a planificar el crecimiento apostando por la industrialización y la infraestructura verde la bioeconomía y en las energías renovables. Brasil va a desempeñar un papel central en la transición energética liderando la producción de fuentes limpias como la energía solar, biomasa, etanol, hidrógeno verde, energía eólica y otros tipos de energía. Con el Programa Nacional de Bosques Productivos queremos fomentar la restauración de áreas degradadas y la producción de alimentos basados en la agricultura familiar y en las comunidades tradicionales. hemos enviado al Congreso el Acuerdo de Escazú que es un documento producido por América Latina y el Caribe que busca garantizar los derechos de los defensores del medio ambiente y el acceso a las informaciones. Los beneficios de esos esfuerzos tienen que ser compartidos con nuestros vecinos. El Tratado de Cooperación Amazónico que firmamos en 1978 consiste en la principal plataforma para enfrentamiento buscando el desarrollo armónico entre nuestros países y respetando la soberanía de cada nación. En base a este acuerdo fundamos el primer bloque socioambiental del mundo la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica la OTCA. Nuestra misión ahora consiste en dotarla de recursos propios y de un programa más amplio de acción. La creación de una instancia de jefes de Estado será esencial para mantener el tema de la Amazonía en el más alto nivel político. La revitalización del Parlamento Amazónico permitirá el diálogo en sintonía con la sociedad. Daremos una atención especial a las mujeres que están en esa lucha por la defensa de las comunidades y medio ambiente a los jóvenes que nos traen nuevas miradas e ideas y los pueblos indígenas que nos enseñan a preservar los bosques. Este fortalecimiento institucional será esencial para la ciencia. El Observatorio Regional Amazónico que reúne datos sobre temas de recursos hídricos, salud, biodiversidad, cambio climático nos dará insumos para nuestras políticas públicas e iniciativas de cooperación. Estamos creando el panel técnico científico intergubernamental que juntará a los científicos y expertos de la Amazonía para envasar nuestras decisiones, para fundamentar nuestras decisiones y colaboraciones con otros paneles científicos internacionales. La declaración presidencial de esta cumbre muestra que lo que se empezó en Leticia viene consolidándose en Belén y que no es solo un mensaje político, es un plan de acción detallado y amplio para el desarrollo sostenible de la Amazonía. La Amazonía no es y no puede ser considerada como un gran depósito de riquezas. Ella es una incubadora de conocimientos y de tecnologías que nosotros no conocemos bien y que ahora estamos empezando a entender. De aquí pueden salir soluciones para la humanidad, para la cura de enfermedades y para muchas otras cosas. Los bosques no son un vacío que hay que ocuparse, no es un tesoro, es un cantero de posibilidades que tienen que ser cultivados. Sin él, América del Sur que conocemos no existiría. de ella depende el régimen de lluvias que sostiene la vida y que mantiene la mayor parte de nuestras actividades económicas. Los bosques nos unen. Ahora hay que mirar hacia el corazón del continente y consolidar de una vez por todas nuestra identidad amazónica. Además de lidiar con los diferentes ríos de nuestra región, esto nos permite enfrentar un orden global cada vez más incierto en un sistema internacional que no se construyó a partir de nosotros pero que nos dio un lugar histórico subalterno de proveedores de materias primas. La transición ecológica justa nos permite cambiar este cuadro. La Amazonía es el pasaporte para una nueva relación con el mundo, una relación más simétrica en la que nuestros recursos no serán explotados para el beneficio de pocos sino que serán puestos al servicio de todos. Los diálogos amazónicos deben ser un marco para la retomada de la interacción entre la sociedad y los gobiernos de nuestra región. Hay que valorizar el papel el papel de los alcaldes, los gobernadores y los parlamentarios. No se hacen políticas eficaces sin la participación de los que conocen el territorio. Espero que cada persona, cada ciudad, cada río y cada árbol de nuestros bosques encuentren su lugar en esa visión de una nueva Amazonía que nace con esta cumbre. dejaremos a nuestros descendientes este legado del bienestar, prosperidad y justicia social. La Amazonía será lo que queramos que sea, una Amazonía con ciudades más verdes, aire más puro, ríos sin contaminación y bosques en pie. Una Amazonía con comida en la mesa, trabajo digno y servicios públicos al alcance de todos. Una Amazonía con niños más saludables, migrantes acogidos, indígenas, respetados y jóvenes con más esperanza. Una Amazonía que despierta, que se despierta y que se conoce a sí misma. Este es el sueño amazónico que tenemos. Por esto, queridos compañeros y compañeras, espero que al terminar este encuentro, a partir de mañana, que ingresemos a nuestros países con la seguridad de que o cuidamos la Amazonía y su gente como necesita o seremos responsables de cuidar de uno de los mayores beneficios que nos dio Dios cuando creó el mundo. Nuestras fuerzas armadas tienen que convergir sobre la Amazonía, tienen que dialogar sobre la Amazonía. En las escuelas hay que dialogar también sobre la Amazonía. Debemos poner eso como... Yo creo que eso debería entrar en los currículos escolares sobre clima y sobre esos temas para que los niños aprendan desde temprano a ayudar a sus papás porque muchas veces ellos no aprendieron. Y quiero terminar diciéndoles compañeros que estoy convencido queridos compañeros castilleres y presidentes y presidentas estoy convencido de que la historia de la Amazonía ahora se medirá con un antes y un después de este encuentro porque todo el mundo en cualquier parte solo habla de la Amazonía y ahora es el momento de la Amazonía. Ella levanta su voz para hablar al mundo sobre sus expectativas. Esperamos que en la COP de los Emirados Árabes todos nosotros estemos juntos para quizás pronunciarnos en nombre de la Amazonía de los países que tienen bosques para que los países ricos que ya distribuyeron sus responsabilidades de financiar nuestro desarrollo para mejorar la vida de nuestra gente. Este es nuestro compromiso dentro de esta perspectiva que veo este encuentro. Quiero decirles que nunca antes en la historia de la Amazonía hubo una participación popular tan rica tan diversa tan mega diversa de producir al llegar a producir ese documento extraordinario que es una de las novedades que tenemos aquí. Vamos a tener el documento de los presidentes pero también para presionarnos vamos a tener también un documento presentado por la sociedad civil organizada de cada país. Suerte a todos nosotros y suerte a la Amazonía querida y a los pueblos que allí viven. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación le pasaremos la palabra a nuestro compañero Luis Arce representando a la querida Bolivia. Muchas gracias hermano y compañero Lula por darme la palabra saludar a todos los hermanos presidentes que nos acompañan saludar también por supuesto a los ministros de relaciones exteriores y de medio ambiente que están presentes en esta sala a todos los distinguidos asistentes a la Secretaría General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica de la Hermana Alexandra Moreira a todos distinguidas y distinguidos asistentes un afectuoso saludo del pueblo boliviano. Es un honor dirigirme a todas y todos ustedes y expresar mi más sincero agradecimiento primero al compañero Lula por la iniciativa de convocarnos a esta cumbre amazónica tan oportuna y tan urgente aprovecho también para agradecer al pueblo de Belém de Pará por su hospitalidad y amables recibimientos hoy nos unimos aquí con un profundo sentimiento de urgencia y responsabilidad porque nuestra casa común nuestra madre tierra enfrenta una grave crisis sin precedentes en la historia de la amazonía no hemos vivido una situación como la que estamos atravesando en estos momentos la amazonía nuestros bosques ríos y selvas también enfrentan una crisis estructural que amenaza la vida nunca como hoy es preciso tomar conciencia de esta situación y actuar en consecuencia en el mundo estamos atravesando múltiples y sistemáticas crisis estructurales que demuestran que la sobreexplotación de la naturaleza ejercida principalmente por los países denominados desarrollados del occidente nos afecta profundamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad los sistemas alimentarios y los sistemas de vida el capitalismo está poniendo en riesgo a sus dos fuentes de generación de riqueza a la humanidad y a la naturaleza sus formas de generación de excedentes tratan de extraer el mayor provecho de la fuerza de trabajo sin generar las condiciones para su reproducción y al mismo tiempo de explotar a la naturaleza pensando como si esta fuera infinita pero además el capitalismo ante la imposibilidad de reproducirse por medios económicos recurre a formas de acumulación originaria que en el siglo 21 significa una acumulación por desposesión Marx sostuvo que el capitalismo había llegado al mundo chorreando lodo y sangre ahora en el siglo 21 acerca de dos siglos de esta afirmación todo parece indicar que esta forma de apoderarse de los recursos naturales de los pueblos sigue vigente por eso es el interés del imperialismo de militarizar la amazonía directa e indirectamente nuestra amazonía que cubre aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados lo que equivale casi al 40% del territorio de América del Sur y el 6% de la superficie del planeta se enfrenta hoy en día a un modelo de economía basado en la maximización del crecimiento económico que prioriza intereses a corto plazo como la expansión de la frontera agrícola y la explotación de los recursos naturales sin considerar adecuadamente las consecuencias ambientales y sociales a largo plazo este desequilibrio que afecta al medio ambiente y pone en peligro la salud de los ecosistemas y la vida en el planeta no hizo más que poner en riesgo a las más de 390 mil especies de plantas o a las 16 mil especies de árboles en la amazonía este modelo nos arrastró a la contaminación de la región que posee una vital importancia para la humanidad y la preservación del medio ambiente global no obstante hoy venimos con el firme compromiso de proteger la unión de la amazonía sus pueblos y su biodiversidad nuestra determinación es velar por la preservación de este ecosistema único y promover un desarrollo sostenible en armonía con la madre tierra consideramos que este es el camino que debemos seguir y solo podemos transitar en base al trabajo coordinado y la cooperación sostenida se estima que la amazonía produce alrededor del 20% del oxígeno del planeta lo que ha llevado a que sea conocida como el pulmón del mundo por ello además de producir oxígeno la amazonía también absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono ayudando a mitigar el cambio climático y regulando el clima global Bolivia ha sido el país pionero en reconocer a la madre tierra como un ser vivo y en establecer un enfoque holístico hacia la protección del medio ambiente este enfoque basado en la cosmovisión indígena y de los pueblos originarios destaca la interconexión entre todos los seres vivos y la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza para asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras este aporte de una renovada concepción de vida proviene precisamente de nuestros pueblos indígenas originarios primeras víctimas en la amazonía cuando el mundo industrial demandaba la goma de nuestras selvas y su explotación significó la desaparición de más de un centenar de etnias y pueblos con sus respectivas lenguas y cultura en el caso particular de la región amazónica Bolivia alberga una parte significativa de este invaluable ecosistema nuestro país se enorgullece de la biodiversidad única que alberga la amazonía boliviana y el rol fundamental que desempeña en la regulación climática y el mantenimiento de los ciclos hidrológicos sin embargo la amazonía enfrenta una serie de desafíos críticos que amenazan su existencia y su función como el pulmón del mundo la desforestación en la amazonía ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas décadas bosques milenarios están siendo devastados a un ritmo acelerado árboles centenarios son talados ilegalmente y sin planificación este es uno de los mayores desafíos que enfrenta la amazonía la tala de árboles para la agricultura la ganadería y la minería que han llevado a la pérdida de millones de hectáreas de bosque la desforestación en la amazonía no sólo amenaza la biodiversidad sino también el clima global la selva tropical es un poderoso regulador del clima lo que hace más valiosa al absorber dióxido de carbono en este tiempo de crisis climática precisamente la crisis climática es otro desafío crítico que amenaza la existencia de la amazonía la crisis climática está ocurriendo a un ritmo alarmante impulsado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana e industrial la amazonía se enfrenta a una serie de desafíos climáticos como sequías más intensas y prolongadas cada vez patrones de lluvia alterados y un aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales estos eventos extremos amenazan su biodiversidad única sus pueblos indígenas y su capacidad para seguir siendo un regulador climático esencial el hecho de que la amazonía sea un territorio tan importante no implica que toda la responsabilidad de las consecuencias y efectos de la crisis climática deban recaer en nuestras manos en nuestros pueblos y en nuestras economías porque esta crisis climática mundial no ha sido generada por nosotros en el marco de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que indican las responsabilidades de aquellos países industrializados que han influido de manera magnificada a la emisión de carbono gases de efecto invernadero y otros contaminantes a nivel mundial quienes deben cooperar en mayor medida a la gestión de este fenómeno es muy importante por ello reafirmar nuestro compromiso con los principios de equidad y justicia climática la explotación de recursos naturales también representa un desafío para la amazonía esta actividad puede causar daños ambientales y sociales significativos como la contaminación del agua y la degradación del suelo por otra parte no podemos dejar de reconocer que la amazonía alberga a miles de comunidades indígenas cuyos conocimientos tradicionales es decir la ciencia de los pueblos indígenas han sido fundamentales para el equilibrio de la naturaleza de nuestra madre tierra por lo que las comunidades indígenas que han habitado la amazonía durante siglos enfrentan conflictos territoriales desplazamiento y amenazas a sus formas de vida tradicionales el reconocimiento y el respeto de los derechos de estas comunidades son fundamentales para la preservación de la amazonía es por eso que reafirmamos nuestro compromiso con la conservación de la amazonía y el uso sostenible de sus recursos en colaboración con las comunidades locales y los pueblos indígenas que han protegido estos territorios durante generaciones la amazonía también es conocida como la selva tropical húmeda y es una de las regiones más ricas en recursos hídricos del mundo la amazonía es atravesada por un intrincado sistema fluvial formado por varios ríos importantes el río amazonas el río más grande y caudaloso del mundo con una longitud de aproximadamente 6.400 kilómetros es una fuente clave de agua dulce en la región no sólo para la vida silvestre y las comunidades indígenas de la región sino también para el transporte por su navegación por ello la conservación y protección de estas fuentes de agua en la amazonía son fundamentales en el ciclo hidrológico de la tierra y su preservación es esencial para asegurar un futuro sostenible para todos la amazonía no está exenta de las actividades ilegales que afectan a las comunidades que lo habitan que producen impacto negativo en la naturaleza y en las actividades económicas legales que se desarrollan en ese medio entre las principales actividades ilegales está la minería ilegal que emplea sustancias que contaminan el medio ambiente y utiliza una fuerza de trabajo que se reproduce en condiciones inhumanas lo mismo puede decirse del narcotráfico ya que en el uso de esta ruta lo que hace no sólo producir temores en las comunidades sino incorporarlas por la fuerza para encubrir sus actividades las mismas que al mismo tiempo afectan el equilibrio de la naturaleza la amazonía alberga recursos naturales estratégicos como minerales y fuentes de agua dulce América Latina y el Caribe es prioridad en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos esto significa que no sólo es de interés del departamento de estado sino del departamento de defensa la instalación de bases militares en la región y dentro de ella en la amazonía es algo que nos debe llamar la atención y a estar muy atentos pero en esa visión es preocupante que Europa esté en la misma posición aunque con formas distintas unos quieren controlar la amazonía por medios militares y de ONGs y otros a través de las segundas no aceptamos formas abiertas y encubiertas de querer controlar la amazonía por ello quiero llamar su atención respecto a las declaraciones de la señora Laura Richardson del comando sur de los Estados Unidos quien dijo que Latinoamérica es rica en recursos minerales tierras raras el triángulo del litio esté en esa región hay muchas cosas dijo que esta región tiene para ofrecer si bien reconocemos la relevancia de la amazonía y sus recursos naturales para la seguridad y el desarrollo sostenible es imprescindible abordar esta cuestión desde una perspectiva que respete a la soberanía y la autodeterminación de los países de la región para Bolivia es preocupante que la visión geopolítica de algunas potencias extranjeras pueda poder en riesgo el bienestar no sólo de las comunidades locales y la riqueza de su conocimiento ancestral sino a aquellos componentes estratégicos como las fuentes de agua dulce o la biodiversidad de la amazonía por ello rechazamos enfáticamente cualquier intento de dominación o explotación de la región por parte de potencias extranjeras así como la instrumentalización de intereses geopolíticos que pongan en riesgo la armonía de la amazonía precisamente vivimos un momento crucial de la historia en un mundo que atraviesa una reconfiguración geopolítica y por ello debemos impulsar un multilateralismo eficaz pragmático y robusto que nos permite enfrentar estos desafíos críticos porque el rol de la cooperación es fundamental nuestra posición en el ámbito internacional es clara y abogamos por una cooperación regional e internacional para enfrentar los desafíos ambientales y sociales de la región amazónica Bolivia está dispuesta a trabajar en conjunto con otros países amazónicos para compartir conocimientos mejores prácticas y desarrollar iniciativas que promuevan un desarrollo sostenido y respetuoso con el medio ambiente los países amazónicos contamos con el organismo del tratado de cooperación amazónica que se convierte en un espacio de diálogo y gestión sostenible de la amazonía por ello me permito destacar el trabajo realizado en los últimos años por la secretaría permanente que amplió su trabajo con nuevos cooperantes internacionales con los cuales OTCA no había trabajado anteriormente como la cooperación andina de fomento o el banco interamericano de desarrollo de igual forma destacó el posicionamiento político y estratégico que tuvo la OTCA en diversos foros multilaterales como su reconocimiento ante la asamblea general de las naciones unidas como observador permanente o el posicionamiento conjunto de los países amazónicos en las negociaciones de la convención de biodiversidad o el foro de bosques de naciones unidas valoramos enormemente que ahora nuestros países cuentan por fin con una estructura y sede propia de la OTCA esperamos que la secretaría permanente y las instancias del OTCA continúen con ese trabajo a fin de enfrentar los desafíos que para nuestra región son cada vez más complejos definitivamente la crisis ambiental refleja una crisis más profunda de valores y cultura donde el consumismo la competencia desmedida y la falta de conexión con la naturaleza han prevalecido sobre el cuidado y respeto por el medio ambiente la sobreexplotación de recursos naturales y la contaminación son expresiones de esta desconexión con la madre tierra por ello resaltamos los avances que alcanzamos en la declaración que pretendemos adoptar en el marco de esta cumbre como Bolivia impulsamos la creación de un mecanismo de presidentes el cual pueda reunirse periódicamente con el propósito de darle una mayor institucionalidad y fortalecimiento a la OTCA asimismo destacamos y agradecemos que se haya establecido la pertinencia de un mecanismo de pueblos indígenas de la Amazonía esto es un reconocimiento a la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y su papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y el conocimiento sobre los ecosistemas la declaración debe también fomentar los sistemas de producción alimentaria basados en la agricultura tradicional y familiar y pide impulsar acciones para garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento esto implica también revisar con honestidad y responsabilidad las formas extensivas e intensivas de explotación agrícola y ganadera que van ensanchando la frontera en desmedo de los bosques y de la vida misma estamos seguros que estos entre otros avances son necesarios para transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible que reconozca el valor de los servicios ecosistémicos que proporciona la Amazonía y que busque un equilibrio entre el desarrollo económico la conservación del medio ambiente y el respeto a los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas por ello desde Bolivia planteamos además siete líneas de acción que consideramos deberíamos seguir primero fortalecer la institucionalidad de la OTCA para mejorar la cooperación regional como organismo de gestión soberana de los territorios de la Amazonía segundo demandar el financiamiento no reembolsable y directo tecnologías innovadoras con liberación de patentes desarrollo de capacidades que garanticen el desarrollo de la región amazénica y sus pueblos que lo habitan tercero participar activamente en los mecanismos de integración regional como la CELAC para articular esfuerzos con los objetivos de desarrollar investigación científica e innovación tecnológica para preservar nuestra Amazonía cuarto encaminar alternativas de desarrollo sustentable de la Amazonía del bosque de sus sistemas de vida y de los pueblos indígenas la participación activa de nuestros pueblos contribuye a generar propuestas y políticas basadas en las verdaderas necesidades de una población que vive en la Amazonía pero que tiene derecho a servicios sociales servicios básicos y otros promover una integración regional para enfrentar los desafíos críticos de la Amazonía que requieren de acciones integrales y coordinadas a nivel nacional e internacional de políticas nacionales debemos pasar a políticas regionales también evitar cualquier forma de militarización extranjera o injerencia de las ONGs con objetivos distintos a los que tienen los países de la región que tienen participación en la Amazonía construcción de una agenda subregional para enfrentar la minería ilegal el narcotráfico y el crimen organizado estos temas han dejado de ser meramente policiales sino que son profundamente políticos y económicos por su impacto multidimensional en el medio ambiente y el propio ser humano la Amazonía es un patrimonio invaluable no sólo para los ocho países sino para la humanidad en su conjunto es nuestra responsabilidad protegerla y preservarla es nuestra responsabilidad su conservación que implica el compromiso de los gobiernos de la sociedad civil organizada de las comunidades locales y de la comunidad internacional para trabajar juntos en la protección de este invaluable patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras es tiempo de actuar porque la madre tierra no puede esperar más nuestro compromiso con la conservación y protección de la Amazonía hoy debe ser firme y decidido no tenemos dudas que ante la gravedad de las crisis todos y cada uno de nosotros actuaremos ante el clamor de la madre tierra cuidar a la madre tierra y defender a la humanidad son dos tareas históricas necesarias e impostergables que debemos asumir muchas gracias gracias ahora yo paso la palabra al compañero Gustavo Petro presidente de la república de la república de colombia presidente yo voy a tocar los puntos que considero han sido disensos los consensos pues ya están escritos en la declaración pero los disensos nos permiten el debate y algunas propuestas nuevas en este tema de la crisis climática la ciencia el movimiento social y la política van por carriles diferentes cada vez más el movimiento social se junta con la ciencia y cada vez más la política está encarcelada y termina en la retórica la política está encarcelada porque la ciencia precisamente ha lanzado en su investigación de miles y miles de científicos en todo el planeta y de todo el planeta una brasileña está a punto de ser la encargada del panel de expertos de Naciones Unidas lo que ha determinado es uno que la crisis climática se produce por el consumo de petróleo carbón gas y similares es decir por la energía del capitalismo desde la revolución industrial es con esa energía que se ha alcanzado las productividades que hoy existen en el mundo y por tanto los niveles de confort del promedio de la sociedad de los países ricos del mundo y eso genera un enorme interés que es el que encarcela la política la política no se puede escapar de los intereses económicos que derivan del bien llamado capital fósil por eso la ciencia se desespera no está atrapado en ese tipo de intereses tanto como la política y el movimiento social que en el fondo responde a la humanidad pues termina desesperado y viendo en la política una especie de muro sordo que no puede actuar por eso las COP fracasan cuando el reloj cada vez se mueve en función de la extinción porque ese es el segundo gran mensaje de la ciencia si no hacemos nada nuestros nietos los de todos los de esta generación de la humanidad van a vivir cosas que nosotros ni nos imaginamos en una degradación de la calidad de la vida que son los tiempos de la extinción la sexta extinción no es dentro de un milenio es en las próximas décadas y ya se está viviendo solo que este es un progreso es un proceso de degradación paulatina profunda todo el paradigma del progreso y del de la idea de un mejor vivir hacia adelante está derrumbándose en todas partes y entonces aquí surgen una serie de interrogantes si estamos es al borde de la extinción de la vida y es en esta década en donde toca tomar las decisiones y somos nosotros los políticos que tendríamos que tomarlas nosotros y quizá el siguiente periodo presidencial entonces que estamos haciendo además del discurso obviamente como este y aquí viene un enorme conflicto ético sobre todo para las fuerzas progresistas que deberían estar afines a la ciencia porque es muy difícil sobre todo para los latinoamericanos pensarnos ahora que hemos vivido del petróleo del carbón y del gas solo me preguntaría cómo sería el debate en Guyana por ejemplo en este momento cuando lo que necesita la vida del planeta es dejar de usar el petróleo el carbón y el gas las derechas tienen una fácil un fácil escape que es el negacionismo negar la ciencia de ahí a la sin razón de ahí al fascismo es fácil así lo ha hecho en el siglo XX para los progresismos es muy difícil y entonces genera otro tipo de negacionismo que es más o menos aplacemos las decisiones voy a poner un ejemplo de esos aplazamientos hidrocarburos y selva ah que nos vamos a extinguir que lo que produce la extinción es el uso del petróleo que la selva nos ayudaría a salvar la vida que estamos haciendo dejando que en la selva se explote hidrocarburos no es un contrasentido total sin embargo vayamos a tomar las decisiones a ver que pasa no lo pongamos en la declaración sino tomemos las decisiones si la selva produce petróleo pues está matando a la humanidad en un doble efecto porque deja de ser selva deja de ser esponja y al mismo tiempo emite CO2 y entonces no que es que el aparato económico que es que el desarrollo nacional que es que es el negacionismo aplazando las decisiones que son fundamentales para la vida por ejemplo en el caso crisis climática amazona selva amazónica que es el tema que nos convoca pues digamos todo el agua de los andes todo el agua que se toma el pueblo colombiano depende de la selva la selva genera por su masa vegetal lo que llamamos los ríos voladores vapor de agua ríos completos pero arriba que el viento lleva a las alturas de nuestros andes y se forman los ríos de toda esta américa del sur el orinoco el amazonas el río la plata el magdalena el cauca todos y de ahí sacamos el agua de nuestras grandes ciudades de nuestra población sin selva amazónica no hay agua miren la 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 dinámica sin selva amazónica nosotros nos iremos hacia los estados unidos en éxodos esperando allá en el borde de la frontera las ametralladoras porque que va a ser los pueblos sin agua se van es lo lógico de la historia humana por eso las tensiones de la política en europa porque áfrica le pasa lo mismo y en américa si nosotros no logramos pensar esto de otra manera porque en los diversos debates internacionales más o menos nos aparece el mismo problema si uno mira digamos un ciudadano rico un ciudadano de clase media de los estados unidos y le midiera la huella de carbono comparado con uno aquí incluso de clase media la distancia es inmensa la riqueza en la sociedad actual desde la revolución industrial se mide por emisiones de CO2 se es más rico entre más CO2 se emita si me modelo de carro es tal no sé qué si viajo en avión si todos los días viajo en avión etcétera pues un hombre rico un hombre del capital un hombre exitoso neoliberal pero es el que más emite es decir es de los mayores aportantes la riqueza trátese un individuo de una nación de un bloque está medida por el CO2 el CO2 es la base de la riqueza y entonces cuando hablamos de que esto nos va a extinguir y que tenemos que mirar de otra manera pues ni más ni menos lo que nos está diciendo la vida en el planeta es que nos toca cambiar el sistema económico y bastante y a profundidad es otra medida de riqueza la que tocaría poner que no es la que durante el siglo XX se disparó sino es algo que podríamos llamar una prosperidad descarbonizada el problema es que eso no es capitalismo una prosperidad descarbonizada nos pone en otros rumbos incluso un poco indefinidos una prosperidad sin carbón no podemos vivir de otra manera no tenemos alternativa decir no es que podemos hacer las dos cosas el carbón y el sin carbón no vale nos extinguimos se acabó la vida luego la alternativa que tenemos para mantener la vida es prosperar sin carbono descarbonizados eso es otra sociedad otro poder otra política otra manera de entender la economía y entonces nosotros no somos propiamente los que emitimos somos relativamente pobres como los africanos como el sur de Asia el esfuerzo se está haciéndose en el norte pero en el norte se está haciendo el esfuerzo en dos caminos y no se sabe cuál va a dominar una política pretende descarbonizar las economías del norte ahí tienen a Biden ahí tienen cierto progresismo europeo que va en ese camino y otra política pretende mantener el estándar de vida del norte amurallándose es decir desechándonos a nosotros sabiendo que va un éxodo hacia allá por esa política alistándose para resistirlo ese es el fascismo la barbarie global nosotros que podemos pretender que que podríamos aportar pues en América del Sur lo que podemos aportar es precisamente entre varias opciones a cuidar esta selva pero de verdad cuidar esta selva de verdad nos implica no solamente pensar en deforestación cero Colombia ya aprobó eso mi opositor mi anterior el anterior presidente a mí ya se comprometió en el 2020 a cero deforestación la deforestación de este año de lo que va este año comparado con hace un año se redujo en 70% es un relativo éxito casi que podríamos llegar si pudiéramos profundizar a cero la corte constitucional de Colombia decidió en sentencia máxima que la selva amazónica tiene derechos son los derechos de la naturaleza o una cosa revolucionaria audaz de vanguardia está como sentencia pero yo creo que ya ni siquiera es suficiente llegar a deforestación cero es más la ciencia dice que si arborizáramos todo el mundo no lograríamos absorber lo que se emite cada año en CO2 la solución está en dejar el carbón el petróleo y el dejo pero esa es la necesidad del norte dejar el capital fósil nuestra necesidad proteger la esponja esa esponja entonces no solamente tiene que llegar a deforestación cero porque esa deforestación cero en el tiempo podría ya ser un punto de no retorno de la selva según la ciencia es decir a pesar de que lográramos en un tiempo que no se deforeste más el año producido el daño producido y acumulado acabaría de todas maneras con la selva por procesos incluso naturales como su quema por el calentamiento global tendríamos es que ver como en el caso colombiano el potrero la pradera donde antes había selva se vuelve selva como el campo de soya se vuelve otra vez selva como el ser económico amazónico que los indígenas pues son nuestro principal aliado lo entienden pero los demás no logra tener el mecanismo económico para que no deprede la selva y la deje revitalizar es decir como se puede poner un motor económico paralelo al de la depredación y del mismo tamaño en valor para que se revitalice es decir para que se deje crecer la selva de nuevo cuánto vale eso en cada país cuál sería el cálculo no tendríamos los recursos nosotros mismos suficientes de aquí que tenemos que lanzar una propuesta que no es pedir que nos den plata aunque lo den no sería suficiente esa es una manera retórica de la política del norte de decirle a su sociedad que está haciendo algo tirándonos 40 millones de euros o 50 o 100 o mil esto vale mucho más esto si lo valoramos vale mucho más y no es ni con el regalo del norte ni con nuestras capacidades económicas actuales como podemos asumirlo por eso hemos lanzado una propuesta que está en la declaración ya es consenso de la reunión de presidentes de suramérica y de esta reunión que es cambiar deuda por acción climática que no es cada país individual porque nos fregarían las calificadoras de riesgo sino es una reforma del sistema financiero si el capital logra superar la crisis climática aún siendo capital sólo lo hará reformando su centralidad que no es la política y el estado como sabemos sino que es el sistema financiero y entonces la propuesta de reformar el sistema financiero liberando espacios presupuestales en nuestros países porque hay una emisión mundial de derechos de giro progresiva dependiendo de la pobreza del país de tal manera que entonces podamos hacer un plan marchal mundial y en el caso suramericano una inversión permanente anual para generar el motor económico de la revitalización de la selva amazónica pues me parece que sería una propuesta importante para garantizarlo sino no va a haber garantía financiera de la revitalización y el campo de soya seguirá tumbando la selva como en el caso nuestro la hacienda ganadera y la mafia el fentanilo en Estados Unidos cambió el mercado de la cocaína allá se desplomó el mercado de la cocaína ya no tiene sus rutas hacia el norte ahora las tiene hacia Brasil para estar en Brasil y para pasar a África y por tanto Europa y hacia China Japón y Australia y por tanto se les volvió importante Ecuador la selva amazónica es el centro de eso de ese motor económico nuevo como ponerle otro motor que sea el de la revitalización yo propondría lo siguiente además de esta propuesta de cambiar deuda por acción climática a escala global aplaudo la propuesta de la hoca social nosotros tenemos derecho por reglamento a la secretaría general en este periodo de la hoca tal como está pero la hoca tiene que repotenciarse resignificarse y una manera es llenándola de pueblo del pueblo amazónico precisamente para discutir estos temas a profundidad porque es la vida de la gente que están en el Amazonas la que define el rumbo al final me parece que deberíamos crear un tribunal de justicia ambiental amazónica esta idea se la escuché a Correa en el Ecuador hace tiempo a escala global pero podríamos volverlo particular en el caso de la selva nosotros los estados que estamos aquí podríamos generar un tribunal internacional amazónico ambiental para juzgar crímenes contra el Amazonas reconociendo los derechos a la selva amazónica les propondría un tratado militar militar y judicial si el motor cada vez es más ilegal y representa un crimen contra la humanidad como defendemos la vida eso se defiende con razones pero también con armas y entonces deberíamos crear una OTAN amazónica un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países respetando obviamente nuestras soberanías pero coordinando la fuerza y en esa medida creo que hay una reunión de ministros de defensa que sería importante ver si pudiéramos llegar a este tipo de acuerdo militar y les propondría un centro común científico de investigación sobre la selva para pensarla para analizarla una ciudad tan grande como esta de que va a vivir si revitalizamos la selva no de la depredación que fue como se originaron todas nuestras ciudades dentro de la selva sino tiene que ser de la bioeconomía pero esa bioeconomía no va a aparecer sin investigación cosas de estas ya están en proceso pero creo que deberíamos hacer un gran salto precisamente en el tratado de los países amazónicos para generar un fuerte centro de investigación científica nuestro alrededor de la selva amazónica y son las propuestas que dejaría en el debate les recomendaría mucho ese debate de una selva que extrae petróleo es posible mantener una línea política de ese nivel es decir apostarle a la muerte y destruir la vida o América Latina y las fuerzas políticas latinoamericanas deberíamos plantear otra cosa diferente que es lo que yo llamo la prosperidad descarbonizada que es otro tipo de sociedad de poder y de economía gracias señor presidente pasapalabra la presidenta de la república federativa de brasil bien amigos actividad que se desarrolla a esta hora desde brasil velena y está presente esta cumbre de la amazonia